El viernes 15 de febrero, Uber comenzó los preparativos para la reapertura de su centro de activación y soporte en Cancún, donde en aproximadamente tres semanas empezará a recibir a los socios conductores que operaban en Cancún y a quienes busquen una opción de autoempleo como socios conductores de la plataforma virtual. Saúl Crespo Laborem, gerente de comunicación de la empresa en México, recordó que tiene más de un año sin presencia en el Caribe mexicano. Sin embargo, a principios de 2019 presentó una solicitud de autorización al Instituto de Movilidad de Quintana Roo para reiniciar operaciones. Para lo menos, mira, de aquí al 8 de abril, que es cuando el Instituto de Movilidad nos tiene que dar una respuesta acerca del permiso y todo este tema, yo por mi lado lo que he hecho es una estrategia. No vamos a estar registrando conductores todavía, eso llegará en las próximas semanas. El directivo agregó que están entusiasmados de volver a casa y que pretenden contribuir al desarrollo y la movilidad para ofrecer a los quintanarroenses y turistas, por medio de la tecnología, una opción de movilidad eficiente, accesible y confiable para facilitar y agilizar que cualquier persona pueda decidir cómo quiere moverse. Aseguró que durante 2018, más de un millón de usuarios alrededor del mundo intentaron solicitar un viaje desde alguno de los destinos turísticos de Quintana Roo y estimó que con el retorno de Uber se generará un impacto positivo en la movilidad y seguridad y se abrirán opciones de autoempleo. Para todos aquellos socios conductores que en algún momento trabajaron a través de la plataforma y para todos aquellos que se quieran sumar nuevamente, estaremos impartiendo sesiones informativas, estaremos solucionando cualquier tipo de duda y sobre todo actualizando aquellas cuentas ya existentes como un primer pasito de cara a la llegada de nuevo al estado de Quintana Roo. Crespo Laborem dijo confiar en que el Instituto de Movilidad priorizará los intereses de los ciudadanos y turistas por encima de cualquier minoría para ofrecer más opciones y brindar la oportunidad de que cada quien decida cómo desea transportarse. Indicó que no esperan ningún tipo de amenaza por parte de los taxistas del municipio de Benito Juárez y que si la respuesta del Instituto de Movilidad es favorable, los ruleteros de Cancún respetarán el fallo. El centro de activación y soporte está en el Hotel Cristal Urban, ex B2B. Por su parte, Erasmo Abelar Cámara, secretario general del sindicato Andrés Quintana Roo, reiteró su enfermizo rechazo al ingreso de Uber y cualquier otra plataforma digital de transporte y reiteró que si la transnacional no se ajusta a la ley estatal de movilidad que exige tener una concesión, reaccionarán en defensa de los derechos de los taxistas. Ya solicitaron un permiso Uber, Cabify, Didi, 20 mil empresas de transporte han solicitado permisos. Yo creo que es muy cuidada la ley. Nosotros legalmente la vamos a seguir peleando. Uber en diciembre se manifestó el 27, 28 de diciembre que mañana empezamos y no puede hacerlo. No puede hacerlo. Si empieza mañana es ilegal y se va a actuar de conforme a la ley. De su lado, el titular del Instituto de Movilidad, Jorge Pérez Pérez, dijo que hay que esperar porque el amparo sigue en terrenos legales. No obstante, aceptó que no solo Uber tiene la pretensión de regresar a dar su servicio en Cancún, sino que hay otras como Cabify e Easy Taxi, entre otras aplicaciones. La única que ha entrado es Uber, los demás han hecho carta de intención, siguen en terrenos legales el amparo que se gestionó por ellos. Hay una suspensión definitiva que es parte del proceso, no quiere decir que en definitiva se resolvió, falta por resolverse lo sustancial de la demanda de ellos y procederemos en consecuencia en cuanto se determine qué es la resolución final. El funcionario estatal aclaró que acatarán la decisión final, en cualquier sentido, a favor o en contra de Uber, porque será la orden de un juez federal que se tendrá que cumplir. De lo contrario, aceptó, sería cesado.